Muy buenas tardes mis queridos criptotiburones, bienvenidos un día más a un nuevo análisis vacacional, vamos a llamarlo análisis vacacional, porque ni la carátula ni nada es igual, Dios mío, que he hecho yo para merecer esto. Bueno, en fin, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos a Bitcoin haciendo un movimiento bastante decente. Vamos a ir viendo los problemas, los problemas de este movimiento, por eso se titula así el vídeo, los problemas del movimiento de Bitcoin en principio. Diario, problema, hemos subido, problema, volumen, bueno, vamos a terminar con más volumen que el día anterior, con lo cual, un problema fuera. Siguiente, problema, resistencia, 26.790 es más significativa, es algo, bueno, de otra manera, pero, importante, está en esta zona, veis este máximo, este máximo, este máximo, este mínimo, con lo cual, esta zona de soporte y esas zonas de resistencia, que coinciden con este TP2 anterior, deberían de ser una zona de resistencia. Es decir, que podemos esperar, a lo mejor, una subida de un 1 y pico, 2%, aproximadamente, ¿vale? Hasta el 50% de ese ahí, venga, un 3%, ¿vale? A 27.350, venga, vamos a dejarlo ahí. Bueno, de momento, sería un buen movimiento que nos indicaría cositas, pero, tampoco es nada del otro mundo, ¿vale? O sea, que de momento, la zona de la línea verde estaría bien pasarla y lo ideal sería llegar, de momento, a ese TP2. Bien, dicho esto, hemos dicho que el volumen no es problema, hemos dicho que el movimiento, bueno, no es un gran movimiento, es un 1.73%, no es nada del otro mundo, es un simple rebote, lo que decíamos ayer, ¿vale? Recordáis que esta mañana hemos... Claro, es que he subido el vídeo, pero, bueno, lo que he subido esta mañana, el tema de las divergencias positivas, ¿vale? Lo que nos daba un rebote en el corto espacio de tiempo, vamos a irnos a 4 horas. Entonces, a partir de ahí, vamos a ver si es fuerte y si podemos pasar esta maraña que tenemos aquí, que es justo donde hemos parado, bueno, pues podríamos ir a esa zona de la hablada de los 27.350, ¿vale? Más allá de eso, ya iremos viendo paso a pasito. Importante, ¿vale? Objetivo positivo, que tenemos a Bitcoin con estas velas de 4 horas subiendo en volumen y subiendo en precio. Bien, tenemos el RSI en zona de 50, RSI de 4 horas. Y tenemos nuestro querido, aquí lo tenemos, Alerts, que en esta vela ya está pasando por encima de la línea discontinua roja. Cosa que nos dice, hey, que nos podemos ir para arriba. No que nos vayamos a ir, sino que nos podemos ir. Disculpad. Bien, dicho esto, este indicador lo tenéis totalmente gratis en el canal, ¿vale? En todas las descripciones veréis que tenéis un vídeo donde se explica y el código del indicador. Para que lo podáis utilizar, sí, bueno, queréis conveniente que puede ayudaros. Bien, en una hora, bueno, ya hemos visto, vamos para atrás, que hemos llegado a una zona en la que está intentando hacer una banderita, porque ha llegado, bueno, a la parte superior a una, bueno, pues una zona en la cual se está, está como sobrecomprado, pero en una hora y tampoco demasiado, ¿vale? Entonces, bueno, debe hacer banderita, veis que esta vela ya ha subido bajando volumen, bajando volumen, bajando volumen 29, que ahora es el volumen ridículo que llevan en esta media hora, ¿vale? Muy poquito. Con lo cual es normal que a partir de ahí tengamos un pequeño retroceso, ¿a dónde? Pues en los tiempos de una hora, 26.300, más o menos, ¿vale? Tenemos esta zona de máximo, pues debería ir más o menos en esa zona. ¿Quiere decir que va a llegar ahí? No, lo mismo ni llega, vete a saber. Si es que está esto un poquito raro. Está un poquito raro y cualquier noticia lo tumba o lo sube, ya está. Bien, ¿qué más tenemos? Pues importante, vamos a ver el total market. ¿Qué ha pasado con el total market? Antes de la dominancia, a ver, que hemos estado abajo en la total, pues en la total tendrá que estar un 2%. Bien, está pasando, o igual que, bueno, vamos a ponerlo en diaria, porque es que si no, no tiene mucho sentido. Toda esta zona de soporte que tenía, la zona de 1.13, bueno, está bien, ahora va a ser una resistencia, pero ahora mismo es importante y psicológicamente importantísimo y clave mantener el trillón. ¿Vale? El billón nuestro, ¿vale? El mil y de millones. Entonces, bueno, esto es importantísimo, ¿vale? Mantener esa zona sería básico, no perderla. El mínimo anterior que hemos hecho, ¿vale? Bien, a partir de aquí, si la perdemos, pues ya sabemos que nos seguimos a esa zona de 22, por ahí, que más o menos 21.350, que para mí es mi forma preferida, pero mientras no lo perdamos, estamos dentro de esa clave. ¿Qué más tenemos que ver después de qué ha subido esto? ¿Qué ha pasado con la dominancia de Bitcoin? ¿Vale? Hemos notado, mientras se lo tengo mejor organizado. También la potencia de las máquinas no tiene nada que ver. Bien, dicho esto, ¿qué ha pasado con la dominancia de Bitcoin? Zona de soporte, zona de 48, lo vemos claramente, ¿no? Aquí se ha apoyado, que era una resistencia antigua, pues se ha venido a apoyar y a rebotar, ¿vale? Pero claro, ¿qué pasa? Que esta zona que tenemos aquí, esa zona de los 49,5, pues es una zona de lucha y de pelea. Vamos a ver si puede con ello. De momento, en diario, baja un poquito la dominancia de Bitcoin y sube el mercado. ¿Eso qué quiere decir? Que tendremos algunas altcoins que deben estar, bueno, pues dando algunos beneficios. Y para mí que sí, que algunas hay. Bien, pues estamos aquí con ello. Vamos a ponerlas por porcentaje de cambio. Vamos al lado, pues, pero al final, al lado negativo, ya que no vamos a deshacer de ello rápido. Library Decades, Tomo, Laboratividad, Trabajado, Presearch y XMR. XMR, Monero, un poquitito, 1,58. A partir de ahí, las pérdidas son ridículas. Pero las ganancias están muy bien. Y ahora vamos a ver varias cosas que me habéis pedido. Lo tengo por aquí apuntado. En el móvil, pues bueno, Maker de la Hashgraph, Anfi. Bueno, ahora vemos. Entonces, tenemos DFI, 19,50. CtrS11, TrueUSD, que no lo contamos. LPT, 10,50. Vale, bien. One, Harmony, 709. Muy bien. SNX, 661. Además, SNX ha estado bastante ahí, haciendo un mínimo, intentando hacer una zona de mínimos. Pero fijaros qué estructura tenemos aquí. Tenemos un hombro, tenemos una cabeza y posiblemente tengamos un hombro. Es decir, si estás en SNX, yo personalmente lo que haría, ahora mismo no estaría. Pero si estuviese, ¿qué haría? En 2.4, 2.3 y pico salida. ¿Vale? Por si acaso. Es que es una alta, por eso me estaría. XLM, bueno, un 5,85. Bien. HTR también, un 5 y pico. Vemos FIAR, INJ. Bitcoin Cash, 5,41. Muy bien, muy bien por Bitcoin Cash, porque a pesar de que, bueno, su banderita era esta. Y en teoría aquí más o menos debe estar roto al alza, pero vino lo que vino. Bueno, pues está recuperando. Bien, bien. La verdad es que ya lo está haciendo mucho mejor de lo que podríamos esperar de una moneda ya con cierta asolera. SHIBA también, un 5%. Bien. Buen rebote. De momento en una zona bastante importante. Justo en esta zonita que tenemos aquí. Ha respetado ese pivote. ¿Vale? Así que a partir de ahí, a ver si es capaz de seguir al alza. Y si los mercados nos dan respiro unos días, pues claro. Si nos siguen fastidiando, pues da igual. No van a seguir cayendo y ya está. No pasa nada. Rune, un 4.20. Waves, también un 4.5. O sea que bastante bien. Bueno, de lo que me habéis pedido, cosas así interesantes, hemos dicho que teníamos, si no me equivoco, Maker. Vamos a poner esto en... Aquí. En orden. Vamos a ir a Maker. La primera que estaba por ahí solicitada. Bueno, esto está por aquí. H.A. Hedera Hallyglar. Bueno. Hedera. Bueno, está haciendo muy bien, veis. Arriba, abajo, arriba, abajo. Arriba, abajo. O sea, máximos y mínimos ascendentes. Tenemos un canal bastante claro. No voy a dibujar muy bien porque con el portátil no es que dibuje muy bien. Bueno, no dibujo bien tampoco sin el portátil. O sea, las cosas como son. Tenemos que ver cada una nuestras limitaciones, ¿no? Yo conozco las mías y por eso también me va un poquito mal. Bueno, me va bien. Conociendo cada una las suyas es lo ideal, ¿vale? Bien, dicho esto, tenemos un canal ascendente, está bastante bien. Ha tocado la parte inferior, con lo cual le debería tocar la parte superior. No hay ninguna falla en el canal de momento, ¿vale? No existe falla, así que, o al menos yo no se la veo. Si alguien le ve falla a este canal, ¿vale? Yo no se la veo. Porque cayó abajo, volvió a tocar arriba, ahora ha caído abajo, pues lo lógico es que vaya arriba. Si va al 50% del canal, más o menos, a los 0.647, 0.65 y cae, entonces sí podríamos empezar a pensar en una ruptura, en ir a los mínimos de 0.56. Pero del momento no se lo veo. Lo único que sí que tenemos malo, que no es muy bueno, ¿vale? Es el volumen, ¿veis? Como ha habido desinterés, desinterés, desinterés. Ha ido bajando, pero tampoco ha habido una distribución. Es decir, yo no veo que aquí se haya distribuido el dinerito. Estamos por encima del 50%, pero sí, con lo cual yo creo que va a seguir subiendo. Siguiente objetivo, ya os digo, 50% del canal, 0.65, 0.64 y medio, y después posteriormente a los 0.72, más o menos, ¿eh? Hay que vigilar, hay que vigilar bien la parte inferior. Si queremos entrar, cuando estamos en un canal lateral, si queremos entrar, no entramos al toque, entramos al primer rebote, ¿vale? Es decir, aquí no hubiéramos entrado, venga, aquí según toca, no, 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 esperamos a que cierre esta vela, que rebote, y ya cogemos la siguiente. Fijaros que la siguiente vela ya fue un 10.000%, eso es la que, ahí es donde ya nos hemos montado, cuando han cerrado esta vela pequeñita. La montamos en la siguiente y sea una vela larga o sean varias velas, da igual, nos vamos hasta el objetivo. En este caso, damos por toque abajo o no, podríamos hacerlo, pero bueno, si yo quisiera entrar, esperaría que vuelva a tocar la línea de tendencia, que no quiero entrar, no es el caso. Dicho esto, vamos a la M, A por Maker, 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 ¿dónde estás? El Maker, estoy muy perdido. Maker, 1.92 alza, también lo está haciendo bastante bien el retroceso dentro de lo esperado, teníamos una zona bastante clara, ahí, ¿vale? Tenemos estos cierres que teníamos aquí, rompimos, nos apoyamos, nos fuimos al alza, volvimos a probar y volvimos a probar. Y empecé, en principio, quiere ir al alza, vamos a ver si es capaz de seguir su camino, de momento lo está haciendo muy bien. Para mí son zonas de compra, ¿vale? O sea, yo Maker creo que es muy acumulable, lo único que ahora mismo hay que vigilar, que estamos por debajo del 50 de RSI, en el momento que pasase otra vez a la zona superior, bueno, pues podríamos entrar. Si sigue yendo más abajo y corrigiendo más hasta los mínimos de los 8.33, más o menos, 8.30, ¿qué deberíamos ver? Pues deberíamos ver también la línea de tendencia que tenemos aquí, bastante clara, que tenemos aquí, a ver si soy capaz, con alza, ¿vale? Esta línea de tendencia, en el momento que la rompa, ¿vale? Y confirme que cierre la vela de diario, podríamos hacer una entradita. O acumular más, eso ya al gusto de buen cubero. Yo ya dije que Maker, si empezaría a acumularla, creo que la zona de 8.30 puede ser muy, muy buena, inclusive si va más abajo, pues también, pero mi plan de momento no es hasta, ya lo dije, ¿vale? Finales de septiembre, octubre, no quiero acumular Icoins, más allá de algo de XRP que sí tengo. ¿Vale? Es lo único que tengo de Icoins, no tengo absolutamente nada más, cero. ¿Qué más? Teníamos por aquí un FI, si no me equivoco. Vamos a ver, a la U. No sé si ya tengo. Un FI, no, un FI, no, un FI, no, pues no pasa nada, se busca, si no está, se busca en un momento. Un FI, un FI, un FIete para ti, un FIete para mí, un FIete. Venga, la ponemos con Binance, aunque dentro de poco va a haber que empezar a cambiar todo eso. Por eso podéis visitar la página de sandwich.finance, sandwich.finance, y ahí tenéis los listados de todos los exchanges. Vale, bueno, pues muy bien, 1, 2 y 3, 3 velas verdes seguidas, con volumen, fijaros cómo ha despertado el volumen. No sé si tiene algún fundamental, ¿vale? Pero, ya sabéis que yo voy por tenis, venga, vamos a hacer lo que yo hago siempre. Primero, línea de tendencia principal, ¿vale? Rota y pulval, ¿vale? La siguiente, que es en la que estamos, se está rompiendo. Importante, ¿vale? Si hemos visto que cuando anteriormente rompe aquí, hace pulval, rompe aquí, hace pulval. Rompe, ahí ya no, ¿vale? Eso ya, de momento, está, estamos en esta ruptura. Posiblemente hará un pulval. Si yo quisiera entrar, entraría en el pulval, no entraría ahora. Porque estamos en zona en la cual puede seguir subiendo, ¿vale? Perfectamente, aunque esté el RSI ahí arriba, eso no me dice nada. Lo que me dice son la cantidad de dientes de sierra y las noticias que hay al respecto. Tened en cuenta que la vela de hoy es la que está confirmando, ¿vale? La vela de hoy es la que está confirmando. Ya cerró ayer por encima de la línea de tendencia. Entonces, si la vela de hoy ya nos está confirmando que vamos a la alza, bueno, pues posiblemente, tal y como ha sido su comportamiento, tenga un pulval al menos hasta los 4.7, ¿vale? Pues bueno, pues en los 4.7 podría ser una entrada. Y si hace pulval a la línea de tendencia, pues podríamos tener otra entrada. Si queremos hacer una tercera, bueno, pues a lo mejor entrar desde ya, pero yo no lo veo. Ahora mismo, en la entrada ahora, no la veo. Lo que sí veo en la entrada es un pulval. A partir de ahí, pues claro, ya sabéis, tomáis vuestras propias decisiones porque recordad que cuando estéis haciendo trading estáis solos, con vosotros mismos, con nadie más, ¿vale? Eso tenerlo muy claro. Entonces, la única persona que os pueda ayudar sois vosotros mismos. Os diga lo que os diga quien os diga. Que no vaya ningún buen de motos, ni ningún que no de turno, ¿vale? A deciros lo que tenéis que hacer y cómo lo tenéis que hacer. Sois vosotros. Bien. Dicho esto, terminamos con Bitcoin, ¿vale? Que sigue al azar. Fijaros, mira, se ha ido ya la línea, a ver, está empezando a subir. Bien. Ya empieza a ser un movimiento no importante, pero sí significativo. ¿Vale? Sí significativo. Porque decíamos que, bueno, había una hora, estaba haciendo esa banderita, ¿vale? En esta zona y de repente ha hecho ¡plac! Venga, me voy más arriba. Ahora, fijaros qué poquito ha sido el diente de sierra que hay ahí. ¿A poco que haga aquí un par de ellos más? ¿Dónde nos vamos? Pues a la zona que hemos marcado. Es esta. Vamos a tirarla. ¿Vale? Para mí es la zona principal de resistencia. 27,350. Muy bien de momento. No es un movimiento grande, pero ahora lo importante es que el volumen responda. Porque, fíjate, llevamos 15 minutos que nos faltan. Y el volumen, bueno, pues parece que va a terminar mejor que la vela anterior. Pero, bueno, es que lo ideal es que terminase al menos muy cerca de esta vela pre-subidón. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué quiere hacer. Creo que aquí puede parar, retroceder otra vez a los 26,550 para intentar ir y volver. Ir otra vez a la alza. Pero, bueno, ya sabemos el Bitcoin que muchas veces pensamos que puede retroceder y sigue subiendo. Pensamos que va a subir y nos mete una opción tremendo hacia abajo. Lo importante es qué plan tienes para terminar de rematar todo esto. Chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela. Que la paciencia os acompañe y aprovechar este fin de verano que puede ser muy, muy agradable. Chao, chao.